Siempre hay una buena excusa para conocer un nuevo lugar, hoy vamos a descubrir la ciudad de Mendoza. El corazón de la ciudad es la Plaza Independencia, desde ahí y desde cualquiera de los hoteles que se ubican en sus alrededores vas a estar a la distancia perfecta para recorrer Mendoza. Un paseo obligado es pasar por la peatonal Sarmiento y aprovechar a visitar las principales plazas. Si te gusta mucho conocer la historia de cada lugar, puedes aprender sobre los orígenes de la ciudad en el Museo General San Martín. No nos vamos a olvidar que Mendoza es sinónimo de vinos. Existe un bus que tiene salidas semanales de martes a domingos partiendo desde los principales hoteles de la ciudad. Funciona como las grandes ciudades, con un mismo ticket vas a poder subir y bajar durante el día y elegir todas las bodegas que quieras visitar. Ahora ya tenés un nuevo destino por descubrir. Muy pronto nos vamos de viaje a una nueva ciudad. Hasta la próxima.